Bueno, sí, la verdad que menos presión y eso, porque ya más o menos conocés cómo es el juego y eso, pero bueno, está bastante bien ahí y se ganó y bueno. Bueno, y un 4-D importante a solucionar cosas, pero con tres puntos encima, que es bueno. Sí, la verdad que cometimos varios errores, como por ejemplo el primer gol que fue bastante temprano y eso, pero después supimos llevar bien el partido y bueno, nos llevamos los tres puntos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Es interesante. Sí, sí, ni que hablar. Pudimos plasmar un poco la idea de juego que en poco tiempo, digo, se vieron cosas interesantes, ni que hablar que hay que corregir, pero bueno, pero es un poco el camino a seguir. Están trabajando mucho con un plantel bien elegido. Sí, o sea, en realidad creemos que están los que queríamos nosotros, obviamente, y bueno, y trabajando tres veces por semana, ellos también están trabajando a la par en su equipo, así que bueno, tenemos que medir un poco las cargas y bueno, ni que hablar que hay que tener en cuenta la edad que tienen, que tienen 14 años, digo, son chicos realmente. Y aparte, el poco tiempo que se armó esta selección. Sí, ni que hablar, tenemos muy poco tiempo de trabajo, igual desde el primer día que vemos que hay buen pie, que le podemos inculcar cosas y bueno, de a poco la idea se va mostrando en la cancha. ¿Esto es lo que te esperaba, este resultado? ¿Sabías algo de este rival de hoy? No, no, es lo que tiene esto, a veces que desconocemos un poco los rivales y bueno, creíamos sí en los gurises, ni que hablar que el primer gol cambió mucho, nos hizo pensar bastante en dónde estábamos, pero enseguida creo que le agarramos la mano al equipo y creo que fuimos justo ganadores. Felicitaciones porque está en una etapa histórica, después de 20 años, la Liga del Este o Colonia Interior, que sería lo realmente, vuelve a su camino. Sí, ni que hablar, la verdad que sí, que es una etapa distinta, ni que hablar, ahora nos tenemos que enfrentar entre dos fechas y bueno, es algo raro, si bien ya existió y todo, pero bueno, para nosotros Colonia es uno solo y bueno, pero bueno, hay que adaptarse a esto. Gracias Toril. Como arriba, Rulo. Un poquito de distancia, pero siempre a la vuelta y bueno, surgió este desafío organizado por el club valdense, que soy parte y me picó el bichito de volver a las canchas, de dar una mano y qué mejor delegado, es un pasito también como para un jugador, para un dirigente, es un pasito para el delegado, también es un desafío y la verdad que la mejor manera de arrancar de ganando el debut acá de visitante, la verdad que es mejor imposible, así que contento, contento, contento. Delegado con el momento, cómo se mueven las cosas, hay que ser muy bueno, no es fácil hoy en día. Hay que ser diplomático, hay que tener paciencia, informando en las redes también, haciendo de todo un poquito, pero uno lo hace con gusto, la verdad, así que es un placer. Muchas gracias amigos, felicitaciones. Vamos arriba a la rojita.